Hola que tal amigos de BogotalaCarta.com, yo soy Daniel, estoy aquí con nada más y nada menos que con JOTI, que desde el año 2009 tiene un proyecto solicitado al cual llama Aviónica, y hoy está aquí en Bogotá presentándonos el nuevo trabajo que es un audiovisual también, viene ahí con unas cosas electrónicas, un poco de rock, entonces por favor cuéntenos un poquito qué es esto de Dejar de Hablar de Ti. Bueno, pues un saludo a todos también, aquí desde Bolivia, feliz de estar en Colombia. Dejar de Hablar de Ti es una canción que habla de esa persona que no puedes dejar de hablar, no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo mal que hayan estado las cosas, y sientes que igual vas a pensar en esa persona aunque ella tenga, esté en otra relación, hay esas personas especiales en la vida. Es una canción que escribí y la producción del video fue hecha en Canadá, en Toronto, fue dirigido por Taylor Fox y el productor musical de la canción es Andrés Saavedra, que de hecho es colombiano, y pues nos está yendo muy bien, es una canción que suena muy moderna, muy 2018, a diferencia de algunas cosas que estuve haciendo en el pasado, entonces espero que también les guste a ellos. Desde el 2012 que sacas Desde Cero, me comentas que es como un empezar nuevo de la carrera, antes hacías unas cosas en inglés, entonces cuéntanos un poquito por qué desde cero arranca. Mira, siempre me gustó hacer canciones en inglés porque casi todas mis influencias eran en inglés, y bueno, lo sentía como que natural, y el 2011 me habla un productor que se llama Sebastián Cris, que yo lo conocía hace años y me dice, te cuento que me, o sea, me cuenta que escuchó mis canciones y le gustaron mucho, entonces me dice, hagamos un disco, el disco California, pero tienes que cantar en español, porque no puedes estar viviendo en Bolivia y pretender hacer algo con el idioma inglés, entonces cambio de idioma y hacemos de hecho la canción Desde Cero, que justamente hicimos una colaboración con un artista que se llama Vega, de España, él escribe la letra, y es la primera canción que hago en español, y pues fue sencillo de la semana en México, llegamos a Colombia, llegamos a Estados Unidos, y fue como que el comienzo de mi carrera desde cero con esa canción. Y bueno, y precisamente con toda esta participación en las redes sociales y todo, que te están escuchando en Latinoamérica entera, Spotify, en hombra aviónica como el embajador boliviano, la música. Sí, fue una sorpresa muy bonita, son de esas cosas que yo nunca imaginé que con mi música iba a poder representar de alguna manera a mi país, ahora, obviamente es una empresa que te ve así, porque también ven, me imagino que ellos vieron que estamos sonando en diferentes países, ellos pueden ver de dónde vienen nuestros views, de hecho, nuestros oyentes, la mayoría de nuestros clientes están en México, en Chile, en Argentina, y obviamente nuestra base es Bolivia. Entonces, es una responsabilidad doble el que te digan embajador, porque al final te pone como que, ok, ¿y ahora qué digo? Pero es algo muy bonito que nos sirve mucho en otros países. Bueno, ahorita el 10 de mayo me enteré que van para el Viper Room en Los Ángeles, pues, allá ha tocado Oasis, ha tocado Crown, entonces... Sí, ¿sabes qué? Nos cambiaron la fecha. Ah, ok, ok. Me dijeron inicialmente el 10 de mayo, pero lo vamos a hacer, y yo cuando, también cuando me dijeron eso fue lo máximo, porque, mira, Tom Perry, por ejemplo, es mi banda favorita, el artista que más admiro, y él estuvo abriendo cuando inauguraron este lugar, el Viper Room, él estaba tocando, él tocó esa noche. Entonces, imagínate subirte al mismo escenario donde él estaba. Para mí, de verdad, me emocioné mucho. Me dio un poco de pena que nos cambiaron la fecha del 10 de mayo, pero lo vamos a hacer más o menos pronto. Y también parece que tienen una gira ahorita por Bolivia. Sí. ¿Van a estar por allá cuántos días? Sí, la gira empieza el 2 de junio en La Paz, el 3 de junio estaremos en Sucre, el 7 en Cochabamba, y el 8 vamos a estar en Santa Cruz. Es una gira parecida que hicimos el año pasado, tocamos en teatros, lo cual no es muy usual, entonces es doble, es muy lindo el tener gente que viene a verte, algo que no te mía antes, entonces imagínate tener gente que viene a cantar tus canciones, es muy lindo. Nos regalas una invitación a la gente de Bogotá, la carta punto com, que está aquí conectada, para que escuchen la música, para que te sigan en las redes sociales, en Spotify, en todo lado. No, pues gracias a ti, y un gran saludo a toda la gente que nos ve aquí en Bogotá, la carta punto com, yo soy José, me dicen Jotti, de Aviónica, mis redes son Aviónica Música en Instagram, y Aviónica Música en Facebook, que estoy siempre ahí contestando todas las preguntas que quieran, y nos pueden escuchar nuestra música en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de videos, tenemos hartos videos por ahí, y pues nos vemos pronto, espero estar de vuelta aquí y tocando. Ya lo saben, no olviden estar presentando aquí, Dejaré Hablar de Ti, en YouTube, en Spotify, todas las redes sociales, no se lo pueden perder. Chao. Chao. Chao.